Muy buenas tardes mi gente de la OVM Radio La Primera, gracias por continuar aquí, estamos directamente desde la Espolí 2021 con su tema Revive. Ahora tenemos el honor y el placer de compartir este set con una persona que no era amiga mía pero ya es mi amiga, su nombre es simplemente Rubia, no perdón, simplemente Nancy. Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Qué te trae a la Espolí en este año? Mira, tengo un nuevo proyecto, traigo a mi bebé, anteriormente había venido a Espolí a colaborar con diferentes organizaciones, este año me tocó a mi bebé así que vengo a presentar mi libro, Simplemente Nancy, un 911 de mi alma. Es mi historia, es una historia basada en la vida real, es mi testimonio puesto en palabras y lo escribí de manera tal que paso a paso la persona que lo lea a parte de mi historia pueda tener a la mano una herramienta de cómo poder salir de la presión emocional, poder superar los ataques de pánico, la ansiedad, la depresión, un tema que es tabú, es un tema tabú en nuestra sociedad. Es un tema un poco complexo, en inglés se diría una combinación y menciona una palabra 911 que es como una emergencia, ¿verdad? Y del alma, hablábamos en secreto que el alma es el depósito de las emociones. ¿Qué te motivó específicamente a elegir este tema? Bueno, no es que lo elegí, yo soy coach emocional, de inteligencia emocional, soy nutricionista ortomolecular encargada de todo lo que es recuperar las células por medio de vitaminas, minerales, suplementos alimenticios. La conclusión es que mi experiencia Dios permitió, me regaló, pues para mí es una oportunidad que me dio Dios de que yo pasara por el camino de realmente de lo que estoy haciendo como coaching, lo viviera para que cuando yo pudiera darle la mano al que está viviendo ansiedad, depresión y todos estos desórdenes, trastornos emocionales, de verdad tuviera esa pasión, esa compasión y esa empatía para no tratarlo como un número más, para no jugar con este proyecto. Entonces Dios se toma las cosas en serio y Dios nos ama y Él quiere restaurar el alma de su pueblo. Nancy, perdona la confianza, ¿cómo está esa alma en estos momentos? ¿Sigue en Now in One? No, está súper guau. Así le digo yo a mi gente, a la gente que camina conmigo en el proceso, que entran sin brillo y después, bueno, la gloria de Dios se manifiesta y yo les digo que, bueno, esa es la palabra. Guau. Guau. ¿Alguna exhortación, alguna palabra que tú tengas para todas esas personas o mujeres que su alma en este momento está viviendo un night one one? Pues les digo, no les dé vergüenza, no se sientan juzgados, no les dé pena, hablen, rompan con el silencio. Este tema hay que trabajarlo, hay que trabajarlo y hay que tratarlo. Sí se puede superar, sí puede haber transformación y el hecho que tú seas un hijo de Dios no cabe de que te señalen porque nosotros somos espíritu dentro de un alma que tiene un cuerpo físico y estamos en este mundo. Así que también es válido para nosotros tener unas situaciones que no es pecado, que no es que le abrimos puertas al enemigo, que no es que no estamos conectados con Dios, sino que es normal mientras estemos aquí, como dijo Jesucristo, en el mundo tendremos aflicción, pero confíen porque Él venció al mundo. Nancy, ¿dónde podemos encontrar este libro para comprarlo? Mencióname tus redes sociales, ¿cómo podemos comunicarse contigo para toda esa gente bella que quiera adquirir tu material? Bueno, Amazon Kindle está el libro digital y también me pueden conseguir, bueno, les voy a dar una sola red social y ahí se conectan con todos en el link, mi Instagram es arroa simplemente Nancy, pero es simplemente rayabajo, Nancy rayabajo, underscore o guión bajo, simplemente rayabajo, Nancy rayabajo, ahí en el perfil van a encontrar pestañas que te van a llevar a YouTube, te van a llevar a mi página web, te van a llevar a todas mis plataformas, a los grupos de apoyo emocional, a mi trabajo, ahora tengo un producto online que va a ser pronto en un mes, lo tengo para todo el mundo. Así que muchas gracias Nancy por compartir, por tomarte tu tiempo de compartir con nosotros, yo espero que haya sido de edificación para todos ustedes, gracias por seguir conectado por aquí, la OVM Radio, la primera, Dios le bendiga, Dios te bendiga Nancy, muchas gracias, gracias, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.